Cuenta la leyenda que, en India, durante la ocupación británica en la segunda mitad del siglo XIX, un gobernante delituó la idea de usar recompensas para erradicar las cobras. Toda persona que trajera una cobra muerta recibiría un pago. Así se esperaba reducir la cantidad de estas culebras en la región. La idea era bastante buena. Suponiendo que las cobras son una peste que uno quiere erradicar, ¿qué mejor estrategia que valerse de cualquier persona que tenga la oportunidad de matar una? Así hay ojos en todas partes, la gente desarrolla nuevas técnicas de cacería, ¿y acaso todo eso sale más barato que formar una división del ejército británico encargada de la tarea? Pero el plan no funcionó. ¿Pueden adivinar por qué? Pues el incentivo para matar cobras fue tan efectivo que la gente se puso a criar cobras en cautiverio para luego matarlas y reclamar la recompensa. Esto enfureció a nuestro gobernante, que dejó de pagar por cobra muerta, y la gente luego optó por liberar las cobras que había criado en vista de que ya no valían nada. Resultado final, la población de cobras en Delhi no solo no se redujo, sino que de hecho creció. Esto es una anécdota que no está del todo confirmada. Sin embargo, tenemos documentado un caso idéntico que sin duda ocurrió en Vietnam en 1902. En lugar de cobras había ratas, en lugar de británicos había franceses, pero igual pasó que los gobernantes empezaron a pagar por ratas muertas y en las afueras de Hanoi se llevaron una sorpresa cuando encontraron criaderos de estos animales. Ahora, contamos primero la historia de las cobras, que puede no ser cierta porque de ahí salió un nombre bastante chévere para este fenómeno. El efecto cobra. Le hace situaciones en las que diseñamos un esquema de incentivos pensando que así la gente se va a comportar de una forma, para luego darnos cuenta de que hay una especie de trampa en el juego. Y esa trampa empeora la situación, como ocurrió con las cobras en India, las ratas en Vietnam, unos cerdos salvajes en Estados Unidos, y lo que es mucho más importante, como ocurre constantemente con medidas que nada tienen que ver con cazar animales. Por ejemplo, hace unos años la ONU puso en marcha un programa para reducir gases de efecto invernadero que incluía una recompensa para ciertas empresas por deshacerse el gas HFC-23. Luego se descubrió que algunas de esas empresas, de hecho, aumentaron la producción del refrigerante que generaba este gas para poder desecharlo luego y reclamar el pago. Pero pasemos a ejemplos más cercanos. En Bogotá pusimos una ley para aliviar el trancón que se llama pico y placa. La idea es que, durante las horas de mayor tráfico, la mitad de los carros no pueden salir a la calle, siendo el número al final de la placa, par o impar, el que determina quiénes pueden salir un día y quiénes no. El resultado, ya famoso, es que mucha gente compró dos carros para poder manejar al trabajo todos los días y, curiosamente, dado que muchos meses terminan en 31, nos llenamos de carros con placa par. Otro ejemplo cercano es la frase tengo que ejecutar presupuesto. Por algo que se llama el principio de planeación, aquí en Colombia se castiga a las entidades públicas que no ejecutan toda la plata que pidieron. Es como si el Estado dijera, usted que no sabe gastar todo lo que pidió, más bien le doy menos y guardo esa plata para otra entidad. ¿Y cuál es el resultado? Pues la evidencia anecdótica es que esta medida, diseñada para optimizar el uso de recursos públicos, en la práctica incentiva a muchos funcionarios a gastar plata en lo que sea, ojalá caro, para evitar que les quiten presupuesto para el próximo año. ¿Otro ejemplo? Bueno, ¿qué tal los falsos positivos? Para los que no saben, entre 2002 y 2008 existía un esquema de incentivos que recompensaba a los soldados por matar guerrilleros en combate. Pero gracias a esa recompensa, y aquí citamos palabras de Human Rights Watch, numerosas unidades militares, presionados por sus superiores para que demostraran resultados positivos e incrementaran el número de bajas en su combate con las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas, principalmente hombres jóvenes, o las citaban en parajes remotos con promesas falsas, como ofertas de trabajo, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes, enemigos, muertos en enfrentamientos. Estamos hablando de por lo menos 2.000 víctimas en ese periodo. Esto es una tragedia nacional. Cerremos esta historia. Los esquemas de castigo y recompensa son muy efectivos. Demasiado, diría uno, porque a veces el resultado son comportamientos absolutamente dañinos que no fueron anticipados por aquellos que diseñaron la recompensa. Entonces, cada vez que alguien se inventa una propuesta para reducir la corrupción, o el crimen en las calles, o la contaminación, o lo que sea, vale la pena preguntarse bien si estamos incentivando a la gente para que empeore la situación. Este tema lo sacamos de un episodio de Freakonomics, el episodio 96, pero no solo explicamos podcasts chéveres que encontramos por ahí, también hacemos videos por encargo. Si están interesados en que los ayudemos a explicar algo en un video como este, búsquenos en nuestra página web, magicmarkers.tv. Y para los que nos quieren apoyar, no necesariamente contratándonos, se vale darle like al video, suscribirse, compartirlo, darle click a la campanita, de todo.